Bueno Pipa, si empezamos de atrás para adelante, decimos que estuviste a punto de ser el héroe de la noche. No, el héroe que va a ser Caruso de la misma manera. Hizo tres goles y seguro que hizo un gran partido. Es importante que los goleadores metan gol y él solamente lo necesitaba. Y bueno, por suerte se empató. Un partido complicado. Sabemos que hicimos todo el esfuerzo para tratar de ganarlo. Y bueno, por suerte no se perdió. Pumplida habló de que hoy cruz tuvo aspectos negativos y positivos. ¿Cuáles crees que fueron los positivos? No sé, solamente los errores los hablaremos puerta adentro y eso habrá marcarlos. Y solamente siempre hay que tratar de, en los partidos que se ganan o pierden, los errores siempre hay. Pero bueno, intentaremos hablar entre nosotros, a ver que siempre si te hacen cuatro goles hay errores ahí. Pero lo importante, como te digo, que se empató, se perdió. Y que el grupo demostró hambre de seguir logrando cosas y no perdieron una cancha que nos podría haber sido muy difícil después ir a buscar un resultado atrás. Pero teniendo en cuenta cómo se dio, es un puntazo, Pipa. Sí, porque siempre fuimos de ventaja. Un equipo que jugaba bien, sabíamos de cómo jugaba y te maneja la pelota todo el partido. Corrés mucho, el quema estaba fuerte y seguro que, como te digo, el haber empatado sobre el final fue importante. No haber perdido los tres puntos y bueno, por lo menos llevamos un punto. Aparte da la sensación que en el golpe a golpe iban a seguir perdiendo siempre. No se podía controlar, no les daban respiro ellos con las respuestas a los goles de ustedes. Sí, por eso digo, nosotros sabíamos que tenían dos goles anteriores muy rápido. Y lo primero que hacen cuando se dan vuelta es buscar a ellos dos. Y bueno, como te digo, antes lo importante es que hoy teníamos a Karu que estaba iluminado y que se la daba y la metía adentro. Entonces, nos vamos contentos por él que lo necesitaba para hacer goles. Y bueno, después, como siempre decimos, hay que corregir errores y saber que los errores los corregimos adentro del estuario, hablando entre nosotros. Y bueno, por suerte demostramos a Karakete que el equipo lo necesitaba. ¿Y dentro lo que se puede hablar? Ahora hay que ver mañana. Seguro que es un horario complicado. Domingo a 5 de la tarde, esperemos que no se haga mucho calor. Pero bueno, sabemos que esto es un plantel que necesitamos de todos. Y bueno, el técnico para la variante si lo necesita y si no, si hay que jugar, solamente vamos a jugar todos porque todos queremos jugar. Bueno, el técnico es un punto más que importante por cómo se dio el partido. Sí, sí, no era realmente lo que queríamos, pero bueno, ante el poderío de ellos y cómo se presentaron el partido, tratamos de quedarnos con lo positivo y de que todavía falta mucho. Bueno, fueron siempre las ventajas, creo que la fortaleza del grupo para levantarse, que hoy destacan, y los errores, como decía el equipo de Villar, porque se adentro corregimos. Sí, 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 creo que al segundo tiempo pagamos muy caro los pequeños errores que ante un equipo del poderío que tienen ellos, se paga, los pagamos y bueno, por suerte estuvimos bien ahí arriba como para poder hacer goles y casi ganarnos los otros. ¿Y qué se pensaba? Porque acá el gol de ustedes, la respuesta era con un gol de ellos. Era un puñal, un puñal porque después de conseguir una alegría, enseguida ellos pusieron el gol. Pero bueno, por suerte se pudo empatar y mostramos una buena cara final. ¿Afecto a mejorar sobre todo en tu sector, allí en la defensa, de cara que van a ir a un reducto tan difícil como es el del equipo colombiano? Sí, seguro. Seguro, es algo que tenemos que mejorar, en cuanto a lo defensivo, cuando hablo de lo defensivo hablo de todos, porque hoy en el segundo tiempo dejamos que manejen bastante la plata, por eso nos lastimaron. Así que tendremos que cuidarnos de otra manera, al irlo allá a Colombia. Decís que no es lo que esperaban, pero la sensación de que se van es con que ganaron uno, no que perdieron dos. Pero seguro, seguro, hay que aprovechar este punto, tomarlo como positivo, y tratar de traernos algo de Colombia. Bueno Ariel, después del partido contra Banfield, después de este partido da la impresión de que el termómetro de este equipo puede ser el mediocampo. Cuando el mediocampo está firme, Godicruz genera, cuando el mediocampo por ahí es absorbido por el rival, Godicruz lo sufre. ¿Qué análisis haces vos al respecto? No, nosotros sabemos que nuestro juego en ofensiva pasa por que la pelota salga limpia al mediocampo, por la presión que generemos. Pero creo que hoy se vio un Godicruz que en ofensiva lastimó al rival, que trató de presionar siempre. Por ahí tuvimos errores que los pagás caros contra este tipo de equipos, que son rápidos, y fueron la verdad que muy contundentes con las veces que llegaron. Bueno, creo que más que nada pasó eso, por ahí contra otro equipo tiene seis situaciones de gol y por ahí no te hace cuatro. La verdad que tanto ellos como nosotros hoy en defensa tuvimos por ahí errores que los terminamos pagando con un empate. ¿Estaba la sensación que no le podían dar medio centímetro? No, ellos son pobres rápidos, lo sabíamos. Y bueno, estaban precisos hoy también con la definición y sí, era eso. No podíamos dar un centímetro porque ellos lastimaban. Pero por suerte también los delanteros nuestros aparecieron, fueron efectivos y bueno, fue un empate. Bueno, se habla del cansancio, del ritmo que vienen tratando los partidos, pero hoy mostraron una gran fortaleza para estar fríos los 90 minutos y quedarse con un punto importantísimo. Sí, creo que hoy físicamente creo que no se notó ninguna merma, creo que buscamos hasta el final. Siempre cuando estuvimos en desventaja fuimos y con idea, que por ahí es lo más importante. A veces uno va y va sin idea, hoy creo que fuimos con idea y logramos un empate que se había complicado el partido. ¿Se te complicó lo personal con el cambio, la variante, tu modificación en el puesto? No sé, creo yo, si sirve para el equipo yo lo voy a hacer. No es donde juego habitualmente, por ahí me cuesta un poco acomodarme en los primeros minutos hasta que me acomodo la posición, pero bueno, fue una circunstancia el partido y lo voy a hacer. ¿Qué le dijeron a Caruso? No, que no se lleve la pelota porque no hay mucha tampoco, así que nada, le dijimos que apareció, estaba enojado con él mismo también porque por ahí no le tocaba convertir y bueno, contento porque hoy le tocó convertir y de la entrega, así que no vino bien también a nosotros. Gracias, Ariel. No, de nada. Guardé en Colombia y creo que fue justo. ¿Era personal la noche soñada, Leandro? Sí, contento porque hacía tiempo que no convertía y bueno, por suerte se me abrió el arco y bueno, de esta manera tenemos que decir así. Rojas decía que estaba fastidioso, pero hoy se te dieron todo. Sí, sí, estoy siempre fastidioso, pero bueno, creo que hoy fue algo lindo, como te decía, hacía bastante y no convertía y bueno, por suerte hoy se me abrió el arco. ¿Pensaban que se les escapaba? Porque en el palo y palo, golpe a golpe, no los dejaba reaccionar, no sé, no? Sí, es un gran equipo, tienen buenos jugadores arriba que son rápidos y bueno, creo que de contra nos complicaron bastante, pero bueno, por suerte sobre el final lo pudimos parar. Bueno, los goles y la votación del público. Sí, hacía bastante y la última vez me aplaudieron, creo, cuando me perdí en la playa, pero bueno, por suerte. Bueno, lo importante es que se empató y bueno, se me abrió el arco. ¿Y la pelota? ¿Y quién te la dio? No sé, se me la llevaron, pero bueno, ahora lo dieron. Está muy bien, gracias. Hoy la etapa fue Messi.